¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Boom Beach y estoy muy, muy, muy feliz porque aquí les traigo la nueva unidad del juego de Cryoneer o la congeladora. Espero que estén listos porque esto va a estar muy, muy, muy entretenido. Vamos de inmediato al campo de batalla y antes que empecemos esta primera batalla les quería decir que estoy ocupando una versión del juego que es de desarrolladores. Por eso tengo acceso a esto y por eso también les puedo mostrar el Cryoneer por si acaso, porque esta no es mi cuenta, es solamente con el propósito de poder mostrarles la nueva unidad del juego. Y empecemos a atacar rápidamente con unos bombardeos, echemos abajo los, exacto, los cohetes. Esos cohetes son muy, muy, muy peligrosos contra la congeladora o Cryoneer. Creo que congeladora es la mejor forma de traducirla. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme saber en la sección de comentarios. Ahora hablemos un poquitito de esta nueva unidad, porque la verdad es que está muy, muy, muy contento. Se ve muy, muy, muy bonita y la gracia que tiene Cryoneer es que va a hacer que los edificios especialmente defensivos, que es lo que nos importa a nosotros, se van a poner más lentos y eso es genial. Esa es una gran adición al juego. No es solamente una unidad de ataque directo, esto es más que nada una unidad de soporte, porque el daño que hace, no hace daño directo, hace daño de expansión. Y se lo voy a mostrar de inmediato, porque voy a empezar a atacar de inmediato el cuartel general por atrás y se van a dar cuenta que me va a costar un montón echarlo abajo. Miren esa metralleta, miren la metralleta, miren la metralleta y miren cómo se pone a trabajar en cámara lenta, porque ese es justamente el beneficio de la congeladora o de Cryoneer en este caso. Y ahora, como les estaba contando, el daño que hace es solamente moderado y de expansión. Así que aún cuando tenemos, aún cuando tenemos en este instante el cuartel general enfrente de nosotros, no estamos haciendo casi nada de daño. Casi nada de daño. Miren, va a demorar un montón. Probablemente, capaz que nos quedemos cortos de tiempo para poder terminar este cuartel general. Pero justamente no las cosas que tienen que entender de esta unidad. Es una unidad de soporte que la vamos a poder ocupar en combinación, quizás con lo que les aparece con los guerreros, quizás con azucas o podemos mezclarlo con unos matones entre medio. Hay muchas posibles combinaciones, quizás tanques con el Cryoneer. Sería un combo bastante interesante con médicos además. Eso suena letal. Eso suena letal. No tanto, porque en realidad no es tanto, porque los tanques de todas formas pueden echar todo abajo. Pero como te digo, mezclando unidades de infantería, Cryoneer va a ayudar bastante. De esa forma nos vamos a tener que ver solamente de ataques con tanques en niveles altos en Boombich. Y todavía estamos tratando de echar nada al cuartel general. Nos tocó, nos costó un montón, pero finalmente se fue abajo. ¿Qué unidad tú creías que iba a salir en Boombich? Déjame saber también en la sección de comentarios, porque como salió hace muy poquitito el bebé dragón, y también salió el minero en Clash of Clans, unidades que vienen de Clash Royale, mucha gente estaba especulando de que quizás unidades de Clash Royale iban a aparecer en Boombich. Es un poco difícil porque son distintos universos. Si se dan cuenta, Clash Royale es como más... como antiguo, medieval, algo por el estilo, con caballeros y princesas. Boombich es como más militar, más actual, más de nuestra era. Así que es muy difícil que se puedan mezclar, pero ¿quién sabe en el futuro? ¿Quién sabe en el futuro? Si te gustaría ver a una unidad de Clash Royale en Boombich, ¿cuál sería? Déjame saber en la sección de comentarios. Vamos a limpiar el camino aquí con bombarderos, con bombas, con todo, para que luego las Cryoneers o las congeladoras puedan terminar el trabajo. La verdad que es muy difícil, es muy difícil echar abajo los edificios solamente con esta unidad, y por eso es que trabaja muy bien como unidad de soporte. Y en futuros episodios de Boombich, porque bueno, me han pedido bastante en el canal que haga videos de Boombich, que ha de Clash of Clans, de Clash Royale. La verdad es que he hecho muchos videos de Clash Royale últimamente, porque el juego me fascina, pero con esta edición en Boombich probablemente vamos a hacer lo mismo y empezar a ocupar esta nueva unidad que es el Cryoneer o la congeladora. La congeladora yo creo que es el nombre que le estoy dando yo, no estoy seguro si es el nombre o la traducción correcta, pero la verdad es que hace sentido por lo menos, por lo menos hace sentido, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué les parece esta nueva unidad en Boombich? Por favor déjenme saber en la sección de comentarios de este video para saber. Y además avísenme si quieren ver más videos de Boombich, porque esa es justamente la idea. Trato de hacer lo más posible el canal en español. La verdad es que solamente lo hago porque ustedes me lo han pedido en la comunidad hispana, porque ustedes saben que tengo canal principal en inglés, pero para seguir trabajando en este necesito su apoyo. Así que déjenme saber qué quieren ver en el canal en español. Amigos, este es The Game Hunter. Espero que hayan disfrutado este sneak peek de Boombich, de Clash Royale, la congeladora. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, amigos.